Y hola que tal amigos gamers como estan espero que esten de lo mejor y bueno chicos vamos a continuar con esta serie de clasificación de amistosos que en el partido pasado jugamos Alemania contra Rusia el cual nos ganaron y hoy toca Colombia contra Estados Unidos Y bueno chicos pues nada ya saben que este es así 5 minutos profesional vamos a ponerle 6 saben que pues vamos a clasificar así recuerden que vamos visitante local visitante local en esta ocasión nos toca en visitante y nada pues vamos a continuar vamos a ver como nos va y bueno pues espero que nos vaya muy bien así que vamos a darle Hola vale como le va Fernando Conamo junto a Mario Alberto Jefe su partidazo internacional que se nos viene No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que la voz esté escuchando perfecto Y perdón por 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 la voz al que tengo el huele gripe Bueno en este caso vamos como locales Entonces toca Como locales, digo visitantes Porque en el partido pasado jugamos De visitantes Y nada pues Hoy toca con Con Ah tiramos para arriba Ok 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 Entonces Vamos así Espero que se escuche bien la voz Ya que pues no voy a editar este video Eeeh Uy va 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 Pues lo voy a subir Nada más así Me compre un Los audífonos con micrófonos Espero que Todo vaya bien Porque Le estuve calado con otros juegos Pero no dio Escuchaba mal En el primer video no se escuchaba La La pinche voz Pero bueno Esperamos que en este si Ya que ya me aburrí de estar Eeeh Calando Si me funciona o no Y se te fue A huevo Entonces Ya Entonces Les quería decir que Que se me ha estropeado el pez Para la Champions No se que paso Todo lo que pasa que creé Una partición Y Y Y pues Nada Se Se me estropeó Cuando quiero iniciar Me pedía un D L L Un R L D No se que vergas Y Y se lo puse Y ahora me está diciendo que No iniciarles Y no se que madres Y bueno pues Uy Pues A ver que pedo Uy 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 No No pe Entonces Este Pues Uy Vamos a ver Como nos va Ya después Arreglaré el pez Y Bien Y ponemos En la Champions Regresamos con la Champions De lo contrario Voy a Ah porque O sea Después si entré Pero con otro Launcher Entré Y me marcaba Entraba todo Y ya Pero después Este Me decía que no hay Ni una partida guardada Y en En los documentos Gol A huevo Y en los documentos Tengo las partidas guardadas Entonces Vamos a ver Como nos va En verdad Tengo gripe Tengo gripe Bueno de ahí Pues está el gol Espero que se estén Hiciendo la voz En serio Porque me voy a pegar Un cabreo Si no se escucha bien Pero estoy atorando aquí Con un pinche segurito Acerca de mi De mi boca El que sabe O sea O sea así En plan De mi ropa Hablando de en plan Y así Me acordé de algo Ay No sé si sea El Youtuber O Verdadero Pero Me comuniqué Con ese Youtuber Vía Facebook Me contestó Le pedí ayuda Me dijo que sí Publicó uno de mis videos No sé si me tiraron a verlo Pero les voy a decir Se trata del Youtuber Con más Suscriptores En España Y bueno Con esto Ya les dije Quién es Pero para los que no sepan El Rubius El Rubius No sé si sea Su perfil Pero pues Si es Pues que bueno Y si no Pues que mal Es que me ayudó Entonces Le dije Que me ayudara Y me dijo Bueno no me dijo Que sí Es más Ni siquiera me contó El mensaje Lo único que hizo Fue Verlo Y Y después Este Publicar Si es El Rubius Pues Estoy 50 y 50% Seguro De que sí es Porque pues Publica todos los videos Los que sube Y así Entonces Es más Hasta hizo una publicación Pero bueno Yo digo que Que sí es Sí es Sí es El Rubius Y para los que No están 100% seguros De que es el Rubius Pues yo digo Que sí es Así que le pedí ayuda Y me dijo que sí Publicó uno de mis videos Y nada Pues así Está Esto No mames Me ha dejado que llegar Este wey Entonces Bueno Por otra parte También les quería Decir Que Que no me he olvidado De los juegos De Call of Duty Que Que todavía Van a seguir ¿No? Y bueno También Son a Jeymer Espero que les esté Que les esté gustando Yayo Gutiérrez Ayayo Gutiérrez Le cuide Uy Qué bonito Uy Papá Yo digo que la mandas Hasta allá arriba Antes de que le la quiten Subnormal de mierda Uy Y todavía la tengo Y todavía Uy va Puto Johnson De mierda Eh Bueno pues Uy 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 Cabecea Madre Entonces Bueno Bueno Quiero Bueno Nada Ah Por cierto Murderton Tenía planeado Regresarlo Al canal Pero Ya son las dos Pero Este Uy Pero Lo instalé Y me decía Que no se podía iniciar Error No sé qué Cero Cero No sé qué Chingados No sé por qué me sale ese error Si cuando Lo instalé Por primera vez Me corrió bien O sea No me tuve ningún problema Hasta ustedes vieron el video Bueno Para los que lo vieron Para los que son veteranos En el canal O como se diga Pues Habrán visto el video Y pues Ahora Que lo instalé Otra vez Ya no se puede Quien sabe Por qué Ay Mierda Eso ya no es de Dios Ya Y no mames De ahí Vaya Tira Pinche árbitro Mierdero Emilio Fernández Por favor de pasar a tener su hijo Que está chillando en el baño Que porque no tiene papel Ya No mames Por cierto Quería mandar un saludo También a mis suscriptores A todos Y los que no están suscritos Pues Hacen una vuelta Y a ver si les gusta el contenido Y vamos a seguir Antes de nada Les voy a decir Que este partido Estos juegos de clasificación De FIFA Están grabados En FIFA 14 Así es Con actualizaciones Bien Entonces Esperamos que Bueno Lo que tengo planeado Es terminar Los amistosos Y Y Y Y Empezar la copa En FIFA 15 Pero La verdad Que si me dejan Si me ponen a escoger Entre FIFA 15 Y FIFA 14 Me quedo con FIFA 14 Me gusta más Que FIFA 15 Muy rompiquito Pues si Yo me quedaría con FIFA 14 Es la misma cagada Nada más que Los traspasos Los Formes Cambian Y creo que el paso He jugado allá Al FIFA 15 La verdad Está más o menos No me gustó Yo me quedo Con FIFA 14 Y bueno ¿Por qué los narradores Son los mismos? Hubiese estado chino Que hubiesen sido Los de Los de Azteca 7 Iba a estar más Gandaya Sabes Pero bueno Entonces vamos a Conseguir Que se vienen Uy Los colombianos Nada Papá Y si te paso derecho Si te paso derechito Perra Que verga Evite una foto Y le iba yo a pasar a mi lab A mi cel Y Y ahorita que veo la foto Digo Puta No puedo hacer la foto Y me dirás ¿Eso qué tiene que ver? Nada Nada Yo lo quise decir Porque El partido pasado No sé cuántos Perdimos Uy Es que los colombianos Están un poquito más altos Creo Que pedo Colombia también habla español La verdad no me gustaría ir a Colombia Me gustaría ir a España A Madrid O a ver Que otros lugares A Las Vegas También Ay pero Como serán pendejos Uy 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 Que buena Pero no viene Ningún pinche Estadounidense Acá arribita Ven Ay pendejo Por al menos Tiene que clavar un gol Ahí no se te va Bueno Al menos Para nosotros Bien 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 Fuck Te lo llevas Clint Dempsey No está solo Tiene compañía Uy Le está Jalando Creo que es Si es cierto Que James Es colombiano ¿Va? Ay que pinche tiro De nena Tenías que ser ¿Cómo se llamaba? No ni idea Tenías que ser Warren Por cierto Este El que llegó Al Real Madrid Bueno yo pensé Que había llegado Al Real Madrid Al club Grande Este Obderhard 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 Algo así Yo pensé Que había llegado Al Madrid Pero al Madrid Y no llegó Al Madrid Castilla Real Madrid Castilla Estoy seguro También Creo que habían Puesto a A Marco Reus Creo que ya tenía Contratación Se escuchaban Los humores Ese güey Donde No sé La última vez Que lo chequé Estaba en 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 City También Por cierto He dejado Tras Los Amistotos De Así Amistotos Hay partido Para más Ay Cómo será Este pendejo Autopase Pues Si así Va el partido Chanzón Ganemos Si no La cagamos Aquí Y vamos A pasar Por un Gol Yo quería Que pasara Alemania Pero Estoy bien Idiota Que no Que no Paso Más Pero bueno Pasa 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 50 80 Que verga Que verga Que verga Tinex Uh Uy va 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 Si yo fuera Tú lo sacara No 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 Cero 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 Uy te gana 5 minutos Que pendejos Y cuando yo voy perdiendo Nomás agregando Un minuto Siento que me van a empatar Me están haciendo caca Ah la mierda Eso estuvo fuerte Para mi tampoco Pero Ya Sacó Verga No sentí Uy Bien portero Bien Ni sentí Cuando se me bajó El micrófono Vamos 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 Fuck man Que no te bajes Que no te bajes Uuuuh Uuuuh Uy se me vuelve a bajar Se me vuelve a bajar Adelante la Para nosotros Si para nosotros Tiene que ser para nosotros Uy Gol Gol triple Gol triple Vámonos Vámonos Ganemos Ganemos Ganamos Y nada pues Puedo decir Ganamos 1-0 chicos Bueno pues Muchísimas gracias Por ver el partido Si es uno de los primeros Vídeos que ves Te invito que no es una vuelta Por mi canal Y te suscribas Así que si quieres Regálame un like Y nada chicos Espero que les haya gustado El partido Yo soy su amigo Gamer17 Gamer17